de último momento y nos trasladamos ahora hacia el sector de las charcas y es que vea usted lamentable definitivamente esta es una colisión que se nos ha reportado entre un taxista y un vehículo ahí tiene usted estas imágenes que nos han llegado lamentablemente resulta una pasajera lesionada tras esta colisión de este taxi y el automóvil esto fue la décima avenida de 32 calle en la colonia las charcas de la zona 11 ya estará una motogrúa habilitando precisamente para descongestionar el sector y este tramo así de que por favor tome usted en cuenta debemos respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito lamentablemente en muchas ocasiones en este sector las personas giran de manera imprudente y precisamente el resultado es este el impacto de dos vehículos así de que bueno décima avenida y 32 calle de la colonia las charcas en la zona 11